Santa Niana Saludos para todas las santanianas y en especial a la señora Ramonita de parte de todos sus hijos La Nueva Sensación Entre los veces a él pura que y pendeje Reimeu y mongrepte y amare y huye Coa feo y dese cae entero en derecese Rejunare con placer Santa Niana por ti Rejunare con placer Santa Niana por ti Música Música Tando el guía tu pase Upe que está a noer Y cantú jamás se quiere Anare y humille Y cantú jamás se quiere Anare y humille Música 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 Música